Con un tempranero gol de Camilo Sambetso, Toluca regresó a la senda del triunfo al vencer por la mínima diferencia al Necaxa, que no logra salir de su mala racha y no conoce lo que es la victoria a lo largo del clausura 2022. Los choriceros se fueron arriba con un gol de Camilo apenas a los dos minutos a través de una jugada individual, en la que intentó centrar desde banda derecha, pero al ver rechazada la pelota recuperó el balón, enganchó y disparó al ángulo para vencer a Malagón. Los Diablos iniciaron el partido con un ritmo muy ofensivo, pues Pedro Alexis Canelo tuvo una oportunidad para el 2-0 luego de un pase filtrado de Daniel, Fideo, Álvarez. El delantero intentó vencer por abajo al guardameta, pero Malagón reaccionó de buena forma. Los rayos tardaron casi media hora para encontrar su primera gran oportunidad a través de un centro que quedó largo para Alonso Escoboza, quien se barrió, pero no fue capaz de mandar la pelota a la red. El ímpetu de los rayos provocó una pérdida de balón a medio campo, lo que provocó que los de Toluca a través de Camilo Sambetso, quien cedió a Raúl López y este desde media distancia remató potente, pero en el fondo Malagón se impuso y mandó a tiro de esquina. Carlos Guzmán tuvo una oportunidad importante a través de un balón vertical de 50 metros de Sambetso que lo dejó mano a mano con el cancerbero, pero decidió mal y la mandó por arriba del arco. La segunda mitad fue un duelo parejo entre ambas escuadras, donde el equipo local intentó hacer daño a una portería protegida por Gustavo Gutiérrez, quien suplió a Luis García, quien se lesionó durante el calentamiento. Una de las ocasiones más importantes en el segundo tiempo la tuvieron los locales a través de Rodrigo Aguirre, quien cabeceó desde el área grande, pero la pelota pasó apenas por un costado de la portería. Al final el Necaxa sufrió un nuevo revés bajo las órdenes de Jaime Lozano, mientras que Toluca saltó hasta la quinta posición y volvió a tener un respiro para el proceso de Ignacio Ambriz.